¡Uh! Perro Aguayo Sacateca nació Perro Aguayo Ay, lo recogió Perro Aguayo En México ya triunfó Perro Aguayo En Japón arrolló La dinamita le debe Por su valor a luchar El tirante les ayuda Para que puedan ganar Más cara año 2000 Si el Carmelo ya no puede Tienen que andar muy juntitos Para vencer a Don Pedro Perro Aguayo Perro Aguayo Perro Aguayo Perro Aguayo ¡Uh! ¡Citarrón! ¡A tres caídas! ¡Sin límite de tiempo! ¡Uh! ¡En esta esquina Es la garota El perro Aguayo Contra Los manos de la banda ¡Vacia! ¡Vacia! Perro Aguayo Sacateca nació Perro Aguayo Tala lo recogió Perro Aguayo En México ya triunfó Perro Aguayo El Japón arrolló Capelo le dice al perro Yo te voy a retirar Todos los rudos lo apoyan Le tienen miedo a secar Pero el perro le contesta Pero el perro le contesta Tú eres un hijo pa' mí Antes que tú me retires Perdón me has de pedir Perro Aguayo Perro Aguayo Perro Aguayo ¡Vacia! 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 Gracias.